Bebe tiburón, chu 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 chu, bebe tiburón, chu 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 chu, bebe tiburón Mami tiburón, chu 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 chu, mami tiburón, chu 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 chu, mami tiburón Papi tiburón, chu 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 chu, papi tiburón, chu 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 chu, papi tiburón Abuelo tiburón, chuchu chucho Nada rápido, chuchu chucho Nada rápido, chuchu chucho Por fin a casa, chuchuchu Bebe tiburón, chuchu chuchu Mami tiburón, chuchu chuchu Papi tiburón, chuchu chuchu Abuela tiburón, chuchu chuchu Abuelo tiburón Felices tiburones, chuchu Felices, tiburones, chuchu Felices, tiburones, chuchu Familia, tiburón Muy felices Estoy tan feliz con las canciones de Ludo Kids Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flustido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Pie de pingüino